Hay formas para que el presupuesto pueda rendirle un poco más en medio de esta crisis que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Expertos recomiendan evaluar si estamos haciendo un óptimo uso de los recursos. Y para ello, la primera pregunta que deba hacerse es, ¿estoy comprando lo que realmente necesito? Muchas veces compramos cosas que metemos en un refrigerador y no las llegamos a consumir. Entonces, tenemos que empezar a valorar si estamos haciendo el uso óptimo de los recursos que tenemos. Otra forma de ahorrar dinero es evitando caer en la tentación de las ofertas en aquellas cosas que no necesita. Su closet también puede tener un valor interesante y para ello puede sacar aquellas piezas que ya no utiliza y que se encuentran en buen estado y ponerlas a la venta. Te puedo decir en mi propio ejemplo, yo a veces compro cosas y miro el closet y después digo, ¿cuándo compré esto? Ni siquiera me acuerdo cuándo lo compré. Y voy llenando mi closet de cosas. En otros países, y te lo digo porque acabo de vivirlo en la gira de trabajo que tuvimos en Perú, en otros países la gente releva ropa para que otras personas compren ropa usada que está en muy buen estado, a precios mucho más módicos. En preparar los alimentos se va un alto porcentaje del presupuesto, por lo que el ingenio debe prevalecer. Por lo menos la menestra se cocina. Yo cocino una parte, lo congelo, lo mismo con los vegetales. No ir donde los chinitos y eso ya al mismo merca en Panamá, donde está la cosa más barata. Por ejemplo, el tomate, que ahorita ha incrementado su costo, reducir el consumo o llevar menor cantidad. De repente uno hace el súper y no tiene la medida exacta de las cantidades que uno compra. Entonces de repente ayudar a llevar como lo más justo de acuerdo a lo que uno consume. También el tema de las frutas, bueno, ahorita mismo hay de varios precios también. Se puede comprar la piña más pequeña, que son de, por ejemplo, nosotros la vendemos a 3, 1 dólar. Y pues en cuanto a la compra de la cebolla, pues ahorita mismo la tenemos a 40 centavos la libra, que está súper económica. Comparar precios, reutilizar algunos productos en la comida para que rinda más, así como compartir gastos entre familias o amigos, puede ayudarle a estirar el dinero. Janice Vergara, TVN Noticias.